Bienvenidos al jardín del gol y se ha completado la fecha número 12 del torneo clausura este día lunes con tres de los cuatro partidos programados hay uno que se ha postergado por temas logísticos el de UTC ante Carlos Manuch así que vamos a repasar rápidamente lo ocurrido en esta jornada de lunes y posteriormente estaremos comentando las dos tablas porque la cosa se ha puesto muy emocionante quedan cinco fechas para el final así que cualquier cosa puede pasar y bueno la jornada terminó con el empate 0 a 0 entre Melgar de Arequipa y Atlético Grau un encuentro que quedó empatado y que obviamente le favorece más al Grau que era la visita Melgar me parece que con este empate prácticamente está diciéndole adiós al torneo clausura está a seis puntos en este momento a falta de 15 la verdad que parece complicado remontarlo más allá que la siguiente jornada en frente a Alianza Lima pero también hay que tener en cuenta que por ahí puede perder a Bernardo Cuesta que salió lesionado que salió muy molesto que salió muy frustrado por ello y bueno fue un empate en realidad en un partido en el que en el primer tiempo sobre todo pasó poco un encuentro de goles anulados porque primero le anulaba uno a Melgar de Arequipa en el primer tiempo por posición adelantada en el segundo tiempo Grau encontraría un gol que también es anulado por posición adelantada y bueno ese parece que fue un campanazo para Melgar que después metió los cambios que después hizo las variantes las modificaciones y se fue con todo el ataque prácticamente el minuto 60 para adelante era solamente el juego en campo de Grau un Melgar completamente volcado en ofensiva que tuvo varias situaciones claras pero los defensas y el portero Patricio Álvarez se encargaron de mantener su portería cero al final hubo un penal para Melgar de Arequipa pero luego de la revisión en el bar se determinó que había posición adelantada previa antes de la jugada del penal y el árbitro termina anulando su decisión el partido continuó con 10 minutos de adición la verdad que fue muy emocionante muy emotivo el cierre un Melgar atacando un Melgar buscando porque sabía que se estaba quedando fuera de la lucha porque sabía que necesitaba la victoria para poder mantenerse en la pelea por el clausura un Grau que estuvo a punto también de ganar el partido en una contra al minuto 95 que toma la pelota Paulo de la cruz que se va solo que recorre de la media cancha hacia el área grande y el defensor tras el quiebre se recupera de manera sensacional para interceptar su remate y salvar el arco de Melgar lo iba a perder de una contra en el minuto final y de ahí en adelante nada pasaría y el partido quedaba empatado sin goles un empate que obviamente le sabe a poco a Melgar que necesitaba la victoria para el caso de Atlético Grau es un buen empate en condición de visitante y que además poco a poco lo va consolidando en su puesto de Copa Sudamericana en este momento le ha sacado 4 puntos a Alianza Atlético de Suyana que es su principal perseguidor increíble el equipo churre también que después de haber peleado el descenso en las primeras jornadas ahora está muy cerca de la Sudamericana sueña porque todavía quedan 15 puntos en disputa y 4 todavía es una ventaja que se puede revertir así que empate 0 a 0 en el estadio de la Unza precisamente en otro partido de la jornada es por Huancayo derrotó por 3 goles a 1 a los Chancas era un duelo también importante Huancayo que gana un partido luego de 3 derrotas consecutivas los Chancas que sigue sin ganar que sigue sin conseguir victorias hace varios encuentros se alejó de la Copa Sudamericana y bueno Huancayo que con esta victoria 3 a 1 en un partido en el cual comenzaba ganando con gol de Jan Desa a los 12 minutos otra vez apareciendo el futbolista Desa así como en el partido con Cristal anotando un buen gol luego empataría Manzané al 21 y casi al cierre del primer tiempo se iría expulsado Casquete por doble amarilla se quedaba con 10 los Chancas y en el segundo tiempo hubieron dos goles anulados uno para Huancayo uno para los Chancas y ya prácticamente en los minutos finales un par de penales le dieron la victoria al equipo del rojo mata ahora el 87 Lucas Cano convertía el 2 a 1 y luego al cierre al minuto 99 apareció Ronald Huaccha para de penal también poner el 3 a 1 en una victoria importante para Huancayo que por ahora todavía sueña con la Copa Sudamericana y finalmente Alianza Atlético de Suyana derrotó por un gol a 0 a Comerciantes Unidos y me parece que Alianza Atlético de Suyana prácticamente está salvando la categoría le ha sacado 8 puntos de ventaja a UTC de Cajaparca a falta de 15 puntos por jugar y no solamente eso sino también que está a 4 puntos de la Copa Sudamericana ha sido una recuperación increíble del equipo suyanense que además está en el puesto 6 del torneo clausura con 20 puntos este encuentro lo ganó gracias a un gol de Jeremy Canela minuto 47 una victoria importante un triunfo valiosísimo en su lucha por mantener la categoría y además para soñar con un torneo internacional al cierre del año finalmente recordar que el partido entre UTC de Cajamarca y Carlos Manucci ha quedado postergado por problemas logísticos y ahora sí vamos a repasar cómo queda la tabla del torneo clausura tras jugarse la fecha número 12 el líder es universitario de deportes con 27 unidades por el momento la U estaría siendo campeón directamente por haber ganado el torneo de apertura y también porque hasta el momento se encuentra como líder del clausura segundo Alianza Lima con 26 tercero Cristal con 22 cuarto Cusco con 22 quinto Melgar con 21 me parece que prácticamente está quedando fuera de la lucha sexto Alianza Atlético con 20 puntos gran clausura del equipo puesto 7 para Grau con 19 puesto 8 para Cienciano con 19 puesto 9 para Garcilaso con 18 puntos puesto 10 para ET de Tarma con 16 puesto 11 para Huancayo con 15 puesto 12 para Los Chancas con 11 puesto 13 para Comerciantes con 11 puntos puesto 14 para Boys con 11 puesto 15 para UTC con 10 unidades puesto 16 para Manucci con 10 puesto 17 para Vallejo con 9 y último Unión Comercio con 5 unidades y ahora sí vamos a repasar cómo ha quedado finalmente la tabla acumulada que define la Copa Libertadores la sudamericana por ahí de repente playoff y finalmente la zona de descenso el líder es universitario de deportes con 67 puntos segundo Sporting Cristal con 62 tercero Alianza con 59 cuarto Melgar con 59 estos cuatro estarían yendo a la Copa Libertadores quinto Cusco con 51 sexto Cienciano con 45 séptimo AET con 44 octavo Grau con 38 hasta ahí los clasificados a la sudamericana puesto 9 para Suyana con 34 puesto 10 para Huancayo con 34 puesto 11 para Comerciantes con 33 puesto 12 para Los Chancas con 32 puesto 13 para Garcilaso con 32 puesto 14 para Boys con 30 puesto 15 para Vallejo con 29 puesto 16 para UTC con 26 descendiendo hasta el momento al igual que Manucci en el puesto 17 con 24 y Unión Comercio en el último lugar con 14 puntos también prácticamente descendido rápidamente la siguiente jornada la número 13 una jornada importantísima Unión Comercio ante Boys AET de Tarma Suyana Cienciano versus Cusco Alianza ante Melgar Gran Partido Cristal ante Vallejo Los Chancas versus Garcilaso Manucci ante Sport Huancayo Comerciantes ante Universitario Partido Clave para la U y Atlético Grau ante UTC Cajamarca así que hemos repasado lo que ha sido la jornada número 12 del torneo clausura de nuestra poderosísima Liga 1 te apuesto 2024 que tiene como líder a la U con 27 unidades seguido de Alianza con 26 la tabla acumulada también está de candela con la clasificación a las copas internacionales y también con la zona de descenso así que estaremos atentos a la próxima jornada y lo estaremos comentando aquí en el jardín del gol